Bueno, pasando de esto a otro tema, la cuestión ambiental se mantiene en la agenda pública. En general del progreso se manifestaron contra biólogos y científicos de varias partes de México, sobre todo del centro del país. Se manifestaron contra la producción de transgénicos de la empresa norteamericana Monsanto, que tiene una planta en este municipio. Fueron al menos alrededor de 30 personas las que se reunieron en las instalaciones de una escuela, el CETIS 160, para de ahí salir en marcha rumbo al jardín principal de Jeral del Progreso. Biólogos, agricultores, apicultores, también campesinos y ciudadanos se manifestaron en contra del uso del maíz híbrido y de los productos transgénicos que se producen en Monsanto. Ahí explicaron que mientras en otros países los transgénicos están prohibidos en este municipio, en general del progreso, se producen semillas con estas características y han causado problemas de salud. Así lo dijeron como cáncer, desde que la empresa llegó al menos hace 15 años a la entidad. Tampoco ofrecieron mayores elementos para juzgar esto. Los manifestantes ofrecieron información sobre la contaminación transgénica, las semillas de maíz, los herbicidas y los pesticidas. Estas son algunas de las opiniones que se escucharon en esta manifestación. Primero, un biólogo. Entonces, nosotros como apicultores nos está bajando la productividad. Hace, pues hablo de 40 años, 30, 40 años, resulta de que cosechábamos hasta 80 kilos por colmena de miel. Ahorita estamos cosechando, no pasamos de 15, ¿verdad? A lo mejor 15 kilos por año. Hay problemas medioambientales tanto con las abejas, tanto con la flora nativa. Y desde hace ya tiempo se sabe que todos los químicos que se requieren forzosa y necesariamente para el cultivo del maíz de Monsanto hacen muchísimos estragos. Por ejemplo, esta es parte de la cuenca del río Lerma. Y aquí ya no se pueden encontrar ni anfibios, ni pecios, ni insectos, no acuáticos. Todos esos químicos van a esos ríos y a los pozos se contaminan muchísimo. Gracias.